El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha conseguido un acuerdo con su socio de gobierno Unidas Podemos y también con Bruselas para la reforma de las pensiones. Por fin tenemos un acuerdo que va a permitir nada más y nada menos que la garantía de las pensiones públicas en nuestro país. Creo que estamos ante posiblemente una de las medidas más redistributivas de la legislatura que garantiza la sostenibilidad del sistema pero aumentando los ingresos. Ha propuesto cambios en el periodo de cómputo de la pensión para que ésta se calcule o con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización de los que se podrían excluir los dos peores con la idea de aplicar lo que resulte más ventajoso para el trabajador que se jubile. Esta nueva propuesta ha sido presentada este viernes a los agentes sociales. UGT y comisiones obreras la han considerado satisfactoria. Esta es la formulación que el gobierno ha propuesto que a nosotros nos parece aceptable. Recoge parte de lo que eran nuestros objetivos principales. Mientras que las organizaciones empresariales COE, Cepime y ATA han mostrado su rechazo porque consideran que implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión. Con esta propuesta, que aumenta las pensiones mínimas de jubilación, el gobierno pretende aumentar los ingresos del sistema de la seguridad social. Se duplicará la cotización del mecanismo de equidad intergeneracional, se establecerá una cuota de solidaridad para los salarios más altos y se subirán las bases máximas. El Ejecutivo espera llevar esta segunda pata de la reforma ante el Pacto de Toledo y se prevé que entre en vigor a través de un Real Decreto-Ley con aplicación a partir de 2024. La reforma estará completamente aplicada en 2045 y 2050. Con vistas a cerrar un acuerdo, el próximo lunes el gobierno y los agentes sociales volverán a sentarse para debatir otros temas pendientes como las medidas de impacto sobre brecha de género y las pensiones mínimas.